En estas fiestas patrias, este 15 de septiembre del 2019, en San Salvador del Seco, Puebla, estaremos tus amigos de El Romance Hecho Cumbia, El Frente David, el honorable ayuntamiento de San Salvador del Seco, Puebla, invita, no te lo pierdas, tus amigos de El Frente David de San Salvador del Seco, Puebla, en San Salvador del Seco, Puebla, en San Salvador del Seco,